Sus compas de visión real por acá de los curridos chingones mi compa Arce compa Esteban dice Soy el más poderoso de todos Yo nunca lo he presumido Y los dólares a mi me protegen Me los mandan de Estados Unidos Ya que en Cunha caño soy el rey Y por mi Sinaloa me paseo muy tranquilo La muerte siempre me trae el brazo Porque somos muy buenos amigos Y el diablo no siempre anda al guión Los mallitos con R sin chivos Vi su pérdida levantada en el cinto Y el que ha traicionado su vida ha perdido Paso a paso subí la escalera Muchos años tengo en el poder Y aquellos que han querido bajarme De aquí arriba los miro caer Sigo siendo el máximo de todos Soy el mayo Zambada y me llamo Ismael Avanzando por ahí Y al que no le vino el saco Cuídalo a su medida Conmigo no andan jugando Pa' que se arriesga la vida Traigo una super pajada Y los tengo ya en la mira Y para hablar a mis espaldas Y para eso se pintan solo Porque no me hablan de frente Y acaso temer al mono Ya saben con quien se meten Y dejarse a rir para la suerte No hay no más que rir para la suerte No hay no más que rir para la suerte No hay no más que rir para la suerte Gracias por ver el video